Ahora sí, parece que hay un pie para entender Las cosas importantes aquí, son las que están detrás por la gente Todos los demás, empiezan a viajar a la misión Y después de mucho tiempo aprendí, hay cosas que mejor no aprendí Y después de mucho tiempo aprendí, hay cosas que mejor no aprendí Y después de mucho tiempo aprendí Y después de mucho tiempo aprendí Y después de mucho tiempo aprendí, hay cosas que mejor no aprendí Y después de mucho tiempo aprendí, hay cosas que mejor no aprendí Y después de mucho tiempo aprendí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!